Café de la tarde. Bueno, y entre varias cuestiones que sucedieron hoy allí en el Congreso, una que realmente sorprendió fue la del diputado bonaerense de Cambiemos, Fabio Quetlas, que apareció con el pañuelo verde. El pañuelo verde distintivo a favor de la despenalización del aborto. Exacto. Bueno, no hubo carteles, esperaban algunos carteles en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, pero sí hubo pañuelos y sorprendió, claro, que el diputado Quetlas tuviera uno. El diputado está del otro lado en línea. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Un poquito, un día agitado porque no estoy tan acostumbrado a estos raíces mediáticos, pero bien, muy bien. Bueno, usted dijo, pensé que todos iban a tenerlo. ¿Puede ser? Es así, la secuencia es así. Yo llegué sobre la hora y una asesora mía, que es militante, feminista, y que acompaña la causa con mucha dedicación, había quedado en esperarme en el vallado para darme el pañuelo, que por supuesto yo no tengo ese pañuelo todo el tiempo, sino que me lo daba a los efectos de generar un hecho público, en el que supuestamente ya sea en la muñeca o en el cuello, los diputados que estábamos y estábamos a favor de la despenalización, íbamos a poner en evidencia la existencia de este grupo, que es un grupo consistente en número. Y bueno, ni bien yo llegué, me lo puse en el cuello y me hice una selfie que se la mandé a ella, etc. Y yo pensé, bueno, lo primero que pensé es, bueno, ahora cuando llega Macri se lo ponen, ¿no? Y después llegó Macri y no se lo pusieron y me quedé yo con el pañuelo puesto en el bloque y creo que Josefina Mendoza también lo tenía en su mano. Así que bueno, probablemente hubo una descoordinación, pero de todas maneras está claro, yo hice público mi posición varios días antes. Pero, ¿qué tlas? ¿Cómo le va? Eleonora Coul, lo saluda. Usted, cuando se refiere a un grupo, yo suponía que creía que quienes iban a tener el pañuelo verde eran aquellas personas que estaban a favor de la despenalización del aborto. Yo estoy a favor. No, no, sí, sí, eso queda clarísimo. Lo que no queda claro es por qué usted creyó que el presidente Macri iba a tener el pañuelo puesto. No, no, no él, que cuando él entrara los diputados que estaban a favor iban a ponerse el pañuelo. Ah, todos iban a poner el pañuelo. Ah, está bien, está bien, lo interpreté yo. Fue una especie, pero de todas maneras, desde hace ya algunas semanas, que el tema ha crecido en la consideración pública este tema, sobre todo a partir del posicionamiento del presidente, de habilitar la discusión. Y bueno, la discusión tiene una profundidad y una riqueza, que como todos los grandes temas, que siempre cuando un tema atraviesa la sociedad de la manera que lo hace este, lo que pone en consideración es un montón de aspectos de política educativa, sanitaria, de hasta dónde debe y no llegar el Estado, de por qué hemos llegado a este estado de cosas, etc. Son deliberaciones que de alguna manera honran a la institución parlamentaria y a la política. Ketlas, lo escuchaba al inicio de la charla, no del todo cómodo, ¿puede ser? ¿Con esta situación que ha ocurrido? No, no, mire, yo estoy súper contento y estoy súper, lo que pasa a veces esto, este pequeño blooper, digamos, de pensar que, de hecho hubo otros diputados de otros bloques que ostentaron el pañuelo, ¿no? Este pequeño blooper, yo también creo que es parte del anecdotario y le agrega a la vida pública, digamos, ¿no? Porque en mi caso hubiera sido realmente incómodo si yo no pensara esto. Claro, claro. Hace muchos años, lo que pasa es que hace muchos años yo no era diputado y por lo tanto mi posicionamiento no tenía ninguna trascendencia pública, pero siempre estuve en esta posición, es una posición pensada a favor de la destinalización. Ahora, ¿tuvo algún comentario de sus compañeros de bloque después de que sucediera esto? No, nosotros tuvimos una reunión inmediatamente después por un tema administrativo y más allá de algún comentario, a veces con un poco de humor o con un poco más o menos profundo de los compañeros de bloque, donde hay más proximidad, no hubo ningún comentario así serio, digamos, ¿no? Así que no, no, no. Tampoco hubo, bueno, enseguida entramos en el tema de la reunión y después yo me tuve que ir, digamos, pero en general en nuestro bloque se respira un clima de mucha libertad deliberativa y de mucha calidad, donde hay profesionales que saben mucho de algunos temas, otros de otros, donde hay apoyos recíprocos. Y en este caso puntual yo quiero destacar porque de alguna manera es un tema al que yo me incorporo y no constituye uno de los temas de mi actividad profesional, tradicional y a lo que yo me dedico. Acá hay gente, hay mucha gente que desde hace muchos años viene interpelando al Estado, movilizando, realizando acciones, es un colectivo transversal de distintas fuerzas políticas, en el caso yo conozco más, por supuesto, a las mujeres feministas radicales por una cuestión obvia, y no solo las actuales, sino en términos históricos, de personas que, bueno, como toda vanguardia, que no que empieza primero siendo un grupo reducido, pero que logran dialogar con la sociedad a partir de las carencias, las faltas, las miradas diferentes, la pluralidad, y que, bueno, han logrado constituirse en una masa crítica lo suficientemente importante en la Argentina como para que hoy se habilite este debate. A propósito de habilitar el debate, hoy Carrió dijo directamente que no debería tratarse en el Congreso. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en el Congreso todos nos tenemos que expresar, yo soy muy respetuoso de las personas que están contra el aborto por razones religiosas, y la verdad que me parece que es imposible sostener reproche alguno, digamos, una deliberación que tiene que tener un límite, porque personas de bien y con una mirada de grandeza, etc., pueden estar perfectamente en contra, y otras pueden estar perfectamente a favor, acá hay juego, están en juego cosas muy delicadas en términos de la constitución, de la visión del mundo, de la comovisión de cada una de las personas. Pero no estoy de acuerdo con que no lo debatamos, digamos, ¿no? O sea, me parece que la doctora Correo podrá decir por qué está en contra del aborto, y sus fundamentos pueden ser válidos, y podrá ser mayoritario o no, según como la Cámara en ese momento esté en situación, digamos. Pero no me parece que no lo debatamos, y yo iría un poco más allá, ¿no? Con el respeto que me merece la doctora Carrió, que en términos intelectuales le tengo un gran respeto. Yo creo que las instituciones de la democracia no deberían someterse a ningún tipo de tutelaje respecto de lo que debaten o no debaten en relación a problemas públicos, ¿no? Sí. O sea, cuando uno va a un país y la autoridad religiosa dice que cosas o no pueden ser objeto de tratamiento público, a mí me fastidia eso. Me parece que, digamos, atenta contra una de las bases de la modernidad. Lo que probablemente, y nos pondremos de acuerdo seguramente con la doctora Correo, es que es cómo calificamos este debate. O sea, cómo este debate hace que sea considerado un debate histórico por el Parlamento argentino por la calidad de los argumentos, por los datos que se han puesto en juego, por las alternativas. Eso sí, tenemos que hacer un esfuerzo para que ese debate sea brillante, y que la gente que lo mire por la televisión esté orgullosa de todos los diputados y de todos los senadores que discutan con altura, con consideración y con criterio. Ahora, privarnos de la idea, porque los cientos de miles de jóvenes que se movilizan en los Días de la Mujer, etc., son parte de este país plural y diverso, que no podemos ignorar esta demanda de consideración. Clarísimo. Diputado Ketlas, muchísimas gracias por este tiempo, esta comunicación. El gusto es mío. Gracias. Que siga bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y quien está aquí también es un compañero del diputado Ketlas, es Jorge Enríquez, que está aquí con nosotros, diputado también de Cambiemos. Lo escuchábamos, lo veíamos recién, Enrique.